Ya es hora de que en este país cumplamos una deuda pendiente que tenemos desde hace muchísimos años con nosotros mismos como personas y como sociedad. Ya es hora de apoyar esta ley. Ya es hora de recuperar y reparar la memoria y la dignidad de tantos represaliados y represaliadas por la dictadura franquista. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora de que la gente pueda enterrar a sus muertos. Todos. Todos. Ya es hora. Ya es hora. Sin memoria no somos. Sin memoria no estamos. Sin memoria no seremos. Sin memoria no estaremos. Por una ley de la memoria, ya. Que este país tenga derecho a tener memoria. Memoria con lo que la dictadura franquista hizo durante 40 años. Ya es hora. Ya es hora de que conozcamos la verdad. De que no nos impongan un relato. Ya es hora de que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas. Ya es hora.